Vamos a otro error. Otro error que cometen las personas que no son resolutivas es el miedo a lo que pensarán los demás. Es un error social el estar pendientes del juicio ajeno y de la valoración de otras personas que nos hace creer erróneamente que podemos realizarnos a través de lo que las demás personas creen acerca de nosotros. Pero es un error conceptual. Realmente lo que nos permite realizarnos es el hecho de que nosotros mismos seamos capaces de conseguir algo. Cuando que para ti sea más importante la validación de otros respecto a tu propio interés de intentar y lograr algo que te propones es un peligro. Es un peligro para tu propio crecimiento personal, para tu propia autonomía y al final hará que no inviertas lo necesario. No pongas toda la carne en el asador para hacer un buen asado precisamente. Gracias. 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 Gracias.